Un momento de nuestro segmento de actualidad, esta mañana vamos a abordar el tema de sexualidades. Esta mañana vamos a abordar el tema sobre los miomas uterinos y para ello está con nosotros la doctora María Antonia Mendoza. Buenos días doctora, ¿cómo está? Tanto tiempo, estábamos ahí en la platicadera antes de salir al aire. Sí Karencita, buenos días, feliz viernes, feliz viernes a todos los televidentes que nos siguen y sobre todo este segmento de sexualidad. A todos acá en la revista y en el canal que nos dan la oportunidad para abordar estos temas de salud en pro de la mujer. Entonces hoy vamos a abordar el tema de miomatosis uterina. La miomatosis uterina es una patología muy frecuente en nosotras las mujeres. Es una patología benigna, no estamos hablando de cáncer. Se origina del músculo liso del útero. La ubicación de estos miomas, de estas lesiones es en el útero o más conocida como la matriz de la mujer. No es en los ovarios. Entonces se da un crecimiento del mismo, el útero es un músculo, entonces se da un crecimiento del mismo músculo del útero y se generan estas lesiones que son sólidos como una semilla. Yo siempre se las comparo a las pacientes como una semilla de jocote, por decirte así. Y ellas van creciendo poco a poco, pueden pasar años para que crezcan o pueden tener un crecimiento rápido. También se considera que uno de los factores que ayudan o favorecen a la aparición o crecimiento de los miomas uterinos en nosotras las mujeres puede ser la estimulación hormonal. Entonces entre más joven estoy, voy a tener más prevalencia o mayor posibilidad de que se presenten a mí los miomas uterinos. Y entre ya más avanzada la edad, si yo tengo mioma, probablemente ellos se vayan a ir reduciendo poco a poco por la disminución de nuestra hormona femenina como lo es el estrógeno. Entonces como decimos que influye mucho nuestra carga hormonal, por decirte así, entonces va a ser una patología más común, no en menores de 20, en los adolescentes no vamos a encontrarla, sino en mayores de 20 años de edad, hasta los 50 años. Ya cuando llegamos a la menopausia, si a mí se me detectó un mioma a los 35, a los 40, en el que mantuvo su tamaño relativamente casi igual, no creció demasiado, no me dio síntomas, pues probablemente con él yo puedo seguir andando, ¿verdad? Y se va a reducir. Me gustaría, doctora, bueno, ahora que nos comentó que hay personas que probablemente no tienen síntomas, me gustaría que nos comente, en el caso que sí se presentan, ¿cuáles son esos síntomas para identificarlos? Sí, los síntomas son muy floridos, Karencita, como tú hiciste la observación y es algo muy importante, yo puedo andar mioma y no presentar ningún, ningún síntoma, y el hallazgo es incidental a través de la realización de un ultrasonido, los cuales se recomiendan anualmente, cada año, así como el Papa Nicolau, ¿verdad? Dentro de la sintomatología, una de ellas, y es una de las más frecuentes, es la variación de mi ciclo menstrual, de mis sangrados en mis menstruaciones, los cuales se pueden postergar, prolongar en duración, si yo estaba acostumbrada a que mis menstruaciones duraban 3 días, 4 días, se prolongan hasta 8 o 10 días, el volumen es mucho más, la cantidad del sangrado, eso es algo alarmante también, en mí como mujer, mis menstruaciones no eran así, ¿qué está pasando? O aquellas menstruaciones que eran una vez al mes, yo estoy menstruando, estoy manchando cada 15 días, entonces esa es la primera alerta, ¿qué está pasando? ¿por qué mi ciclo menstrual está variando? Dolor pélvico, dolor pélvico, es una enfermedad causante de mucho dolor pélvico, porque ellos a medida que van creciendo, pueden hacer opresión a los órganos vecinos, como vejiga, como colon, intestino, entonces la paciente viene presentando alteraciones en la frecuencia para ir a orinar, yo voy a orinar más continuo, más seguido, o es aquel chorrito de orina en el que nunca termino de orinar, uno siente que nunca sacia esa sensación de orinar, con respecto a la presión del colon, entonces hay mucho dolor, mucha distensión, las pacientes presentamos mucha colitis, mucha inflamación, uno come, ingiere algún alimento y siente que ahí nomás se distiende, entonces hay que tener mucho cuido también con aquellas comidas que te generen más gases, más cólicos, las comidas muy condimentadas, las comidas muy grasosas, las comidas muy fritas, y de igual manera la ingesta de agua, porque si no vamos a contribuir a que esas se resequen, se estanquen y ocasionar lo contrario, como es el estreñimiento, entonces esa es la variación de los síntomas, en qué momento yo puedo acudir a la consulta, desde una vez que se me diagnostique, para orientar por medio de la consulta médica, la examinación, el estudio radiológico de imagen, que me va a orientar cuantos miomas tengo, porque puede ser que me encuentren solo uno, o más de un mioma. Doctora, ¿tienen cura? Tienen cura, va a depender de lo que estábamos abordando ahorita, que si en mí provoca síntomas o no, en qué área del útero están ubicados, externamente o internamente, porque los que más afectan mi fertilidad como mujer, son los que están ubicados en la cavidad uterina propiamente, compiten con el embrión una vez implantado, o impiden la implantación del embrión, entonces va a ser aquella paciente en el cual se le dificulta salir embarazada, o si salió embarazada puede tener amenazas de aborto, y si los miomas a medida que el embarazo va progresando, puede también concomitar con amenazas de parto prematuro, ¿ok? Entonces, también va a depender de la sintomatología y del tamaño de los miomas. Hay manejo médico, no todo es cirugía, muchas veces las pacientes llegan al consulta muy temerosas, porque primeramente se realizan un ultrasonido y le dicen, usted señora tiene miomas, se tiene que operar, ¿verdad? O a mi amiga, mi vecina, mi compañera de trabajo, ese fue el abordaje que se le hizo, pero acá el abordaje siempre hay que individualizarlo de una paciente a otra, va a depender de la edad de la paciente, de la paridad de la paciente, si es una paciente joven y no ha tenido hijos, hay que lograr conservar lo más que se puede ese útero para favorecerle a ella por lo menos un embarazo. Doctora, ya ahorita con lo que usted mencionó, podríamos decir que si no se tratan también, podrían tener como consecuencias fatales, mencionó que pueden provocar, en el caso de las embarazadas, pueden provocar el aborto. Sí, entonces realmente es necesario un estudio preconcepcional previo al embarazo, abordarlo con la ginecóloga en ese momento, si hay condiciones para buscar el embarazo, o previamente hay que abordarlos. Y si se aborda quirúrgicamente, que es lo que se conoce como miomectomía, entrar a quirófano, quitar los miomas únicamente, cuánto tiempo tengo que esperar yo para esperar un embarazo, porque si no, voy a concomitar también con amenazas de aborto o partos prematuros. Una vez, doctora, diagnosticados y tratados, ¿podrían volver a aparecer? Pueden volver a aparecer. Hay pacientes que se les ha realizado este tipo de cirugías miomectomías porque eran grandes, porque daban muchos síntomas opresivos a vejiga, a colon, y con el tiempo vuelven a aparecer. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? El seguimiento aquí es la vigilancia, la vigilancia de mi chequeo médico cada seis meses o cada año acompañado con mi ultrasonido, porque es a través del ultrasonido un estudio de imagen en el cual yo me voy a dar cuenta si volvieron a aparecer en mí o no. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos ha compartido esta mañana para el cuidado de la salud de la mujer, sobre todo. Me gustaría que nos brinde las recomendaciones finales para nuestras televidentes que nos están viendo, porque sabemos de que probablemente hay alguna por ahí que le tenga mucho temor. Así es, hay mucho temor con este diagnóstico. Sí. Entonces, antes de todo, si a mí se me diagnostica una miomatosis uterina porque tengo síntomas o de forma incidental yo me realicé un ultrasonido, lo primero que debes de hacer es acudir a tu consulta médica. El médico es el que va a orientar su manejo a seguir, un manejo médico a través de tratamiento o si ya eres paciente, candidata a un procedimiento quirúrgico. Nunca el procedimiento quirúrgico, estamos hablando de una cirugía, mucho menos quitar la matriz es la primera elección. Entonces, hay muchos factores que vamos a considerarlos para tomar una conducta y siempre de forma individual en cada mujer. Excelente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos. Ya para finalizar, me gustaría que nos comente sus números de contacto, horario de atención y cómo la podemos encontrar en redes sociales. En redes sociales, en consultorio médico Guadalupe y al celular 8818-3357. Feliz fin de semana a todos. Nos vemos el próximo viernes en un tema más en el segmento de sexualidad. Así es, el segmento de sexualidad. Gracias, doctora. Igual feliz fin de semana para ustedes. Vamos a finalizar de esta manera y nos vamos a trasladar al otro lado del set con más aquí en Primera Aura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!